Muy buenos días hidrometeorología desde se informa el pronóstico el tiempo para el día de hoy 14 de marzo se observan sistemas de bajas presiones en las costas de colombia generando una vaguada en la región oriental del país nublados en la vertiente del caribe y en algunos puntos de la vertiente del pacífico generando lluvias aisladas en horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica hacia darien y este de panamá chubascos aislados con posibles descargas eléctricas ocasionales en la vertiente del caribe región metropolitana chiriquí y sur de veraguas en horas de la noche se espera cielo parcial nublado a nublado en todo el país con algunas lluvias aisladas hacia darien centro y occidente de la vertiente del caribe se esperan temperaturas máximas de 35 a 37 grados celsius en la región central y occidental del pacífico y entre 29 a 32 grados celsius en el resto del país condiciones marítimas de advertencia en la región oriental del caribe con oleaje hasta 2.3 metros de altura y favorables en el resto del caribe y pacífico con oleaje hasta 1.7 metros índices máximo de radiación ultravioletas muy altos y extremos en todo el país para mayor información visite nuestra página web les habló yulisa ribera y que tengan buen día